Con motivo del Día de la Igualdad Salarial que se celebra este viernes 22 de febrero, el Sindicato Comisiones Horeras se ha concentrado en la puerta de la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba para denunciar la diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres, que actualmente en Córdoba es del 22,61%, es decir, en torno a 3.526 euros anuales de diferencia. La media de las mujeres en el salario es de unos 12.000 y pocos euros anuales y el de los hombres, con respecto a los hombres, tenemos una diferencia de 3.600 euros de diferencia salarial anual entre los hombres y las mujeres. Marina Borrego, Secretaria Provincial de Comisiones Obreras, asegura que la recuperación de la crisis no llega a las mujeres y es que uno de los aspectos que influyen directamente sobre la brecha, tanto durante la vida laboral, en las pensiones y prestaciones, son derivadas de la maternidad y de los cuidados familiares. A parte de, bueno, todo esto en el mundo laboral también se ve reflejado en las pensiones. Las mujeres pensionistas cobran muchísimo menos que los hombres y además muchas de ellas no llegan ni siquiera al salario mínimo porque las pensiones que están teniendo son las pensiones no contributivas que en algunos casos no llegan ni a los 400 euros. Los puestos de dirección también siguen siendo ocupados por hombres antes que por mujeres, según ha denunciado desde Comisiones Obreras.